¡Hombre! 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 Sí, es que son tantas. Sí, para acá donde está la cosa... Para allá, vamos a ver. ¡Hombre! Año nuevo, libanés. Digo, esto no está tan presente, pero... No me sorprende lo de allá. Sí, para que también está chévere. No sé dónde mirar. ¿Algún día se le acaban los petalos o qué? Y hay una columna de humo allá arriba. Mira eso. Se está quemando un árbol. Este es que se está quemando algo. Sí, se está quemando algo. Y bien feo, ¿sabe? Sí, está ahí.